¡Suscríbete al canal! Y como siempre, link en la descripción que tenéis todo el álbum que estoy reaccionándolo, ¿vale? En diferentes días, pero bueno, espero que os esté gustando, estáis sacados del directillo de Twitch, así que nada, si estuvieseis en Twitch ahí a tope apoyando, lo hubierais visto a los primeros, ya sabéis que también el link de Twitch está también en la descripción, así que nada, pasad buen día y sobre todo va a ser un video con bastantes cortes porque el copyright de este álbum es insano, pero disfrutadlo de todas formas que la verdad ha quedado muy ameno, un besazo. Esto es falso, ¿sabes? Porque el chaval está mirando la pantalla que se ve que hay menos, hay menos en la pantalla que un vídeo mío, o sea, imagínate que el chaval ahora mismo está viendo una reacción, porque el chaval se lo está pasando bien, porque mis reacciones son muy divertidas, ¿a que sí? No, pero escúchame, imagínate, ¿no? Estaría guapo, yo sinceramente lo firmaría. Eh, pues esto es porque son las 6 y 5, vale, y no ha dormido, entonces tengo que procesar, ¿vale? Normalmente, a ver, de esta canción conozco a Ñengo Flow y ya está, ¿vale? Literal. Y va, como sea un Dembow 5, o sea, un Dembow, un reggaetón 5 minutos, mmm, es de los géneros que menos me puede llegar a gustar, es que yo no me gusta, no me gusta el reggaetón, me gusta el reggaetón, eh, Dancehall, ¿vale? Que me parece más divertido, este se me hace un poquillo ya la antigua, pero siempre lo respeto, me gusta. Pues ya está, pues ya está, pues ya está, pues ya está, pues es que no, si la vida está para disfrutarla, si la vida está para eso, para pasar rato, está para pasar rato, está claro, está clarísimo que la vida hemos nacido para pasar rato, porque, en concreto, acaba de cambiar toda la pista. F que me muero, chavales. Que no entiendo nada, es todo muy aleatorio, eh, no lo sé, ¿cómo se va a pegar toda la discoteca, muchachos? No, 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 seguimos con el mismo beat, pero ¿qué cojones? El chaval se está quedando traumatizado, el chaval se ha dormido, chavales, el chaval se ha dormido, o sea, el chaval ahora mismo está echándose la sienta de su vida. Y va a arreglar la televisión ahora cuando llevamos tres minutos de videoclip y el tío lleva viendo la televisión así tres minutos. No me toques las pelotas, eh. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. ¿Qué? ¿Eh? Qué bien, tío, qué bien. No es mi estilo del top, pero me pueden enganchar y me gusta bastante, tío. ¿Para cada uno va a tener una entrada o qué pasa? ¡Toma! ¡Madre, esto es discoteca, olvídate, ¿no? ¡Ah, ah, ah! Me está pareciendo un abuso. Esto me está pareciendo un abusísimo. Está muy, muy buena. Me gusta bastante, pero no llega a ser del todo mi estilo y me parece un poco monótona. O sea, que dure tanto, me parece un poquillo ahí. Vale. Relax. Vale, 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 vale. Vale, vale. Sigo diciendo que me gusta más, por ejemplo, el estilo de la 25-8. Siguiente canción, que será la de... Una vez, pa' fun y por mora. Let's go.